Bienvenidos a un viaje asombroso en el corazón del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Hoy revelaremos una transformación monumental que ha convertido el antiguo auditorio en un verdadero símbolo de renovación y excelencia para nuestros colegiados. Cuando asumimos la gestión, el auditorio estaba sumido en el caos. Lo que debía ser un espacio vibrante y funcional, se había convertido en un auténtico depósito. Nuestro Colegio Químico Farmacéutico del Perú encontró estos auditorios en pésimo estado, con condiciones no habitables, moosidad, el techo caído. También fue utilizado como un depósito de bienes utilitarios, artefactos, equipos, computadoras y otros. Hasta roedores se encontró en las instancias. Recuerdo que cuando llegué, el lugar estaba en calidad de depósito y la humedad era lo que primaba. El falso cielo se estaba cayendo, todo humedecido. La alfombra también bastante humedecida, con poco mantenimiento. Las paredes también. La humedad hacía que todo esté descascarándose. Muebles antiguos, accesorios obsoletos y productos de limpieza dispersados por todos lados. Pero eso no es todo. La humedad y el moho eran los protagonistas de estas salas. Habían más de 60 baltosas caídas, techos agrietados y cables eléctricos en mal estado. Como ustedes saben, la pandemia y emergencia sanitaria que vivió nuestro país suspendió muchas actividades gremiales, sociales, y sobre todo la falta de reunirnos con todos los agremiados en su colegio profesional. Lamentablemente, los que más sufrieron creo fue nuestras instalaciones, el deterioro de nuestros auditorios, que era muy importante porque en eso desarrollamos nuestras actividades socioculturales y gremiales. El auditorio no solo necesitaba una limpieza, sino una renovación completa. Y ahora, gracias a la gestión liderada por la doctora Sonia Delgado Céspedes, el auditorio ha sido transformado por completo. Las baltosas rotas han sido reemplazadas, el cableado ha sido renovado, y el sistema de aire acondicionado se cambió por uno con mejor tecnología. Se cambiaron las alfombras y se hizo una limpieza profunda a cada sala. El área de sistemas también ha sido renovada con tecnología de punta, nuevos parlantes, relojes digitales y una estructura externa resforzada. Asumimos este gran reto de remodelar el Colegio Nacional. No fue nada fácil, pero en equipo logramos un óptimo resultado. Y ahora tenemos un auditorio apto para cualquier tipo de eventos y a disposición de toda la orden farmacéutica. La remodelación de los auditorios es evidente en esta gestión, ya que los auditorios han sido remodelados para que puedan ser utilizados en cualquier tipo de evento y que los colegiados se sientan orgullosos de ver en buenas condiciones a su Colegio Nacional. Yo como trabajadora del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, deseo felicitar a la doctora Sonia Delgado y todo su equipo por ese gran esfuerzo y dedicación en la superación y mejora continua de sus agremiados y en sí, en todos los aspectos, en bien de la profesión. El resultado es nada menos que impresionante. Es un testimonio del compromiso inquebrantable de la gestión actual por llevar al auditorio 100% a su potencial. Una verdadera joya en el corazón del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Como ustedes pueden notar, estimados colegas, la remodelación de estos auditorios no hubiera sido posible sin los aportes que nos hacen llegar los colegios químico-farmacéuticos departamentales y de la provincia constitucional del Callao. Así como hemos remodelado la Casa de los Químicos Farmacéuticos del Perú y está muy bonita ahora, podemos de ese mismo modo apoyar a nuestros colegios departamentales a nivel nacional siempre y cuando estemos al día en nuestras cuotas y traslademos el porcentaje que corresponde al Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Nuestra gestión seguirá trabajando en beneficio de los químicos farmacéuticos a nivel nacional.